Parábola del administrador injusto o parábola del administrador astuto. Estos son los dos nombres con los que suele conocerse este pasaje evangélico que proclama el Evangelio de este viernes, tomado del capítulo 16 de San Lucas. Un hombre rico descubre que su administrador está derrochando sus bienes y entonces le anuncia que tiene intención de despedirle. Y claro, aquel administrador, viendo que le va a cambiar la vida y no sabe cómo podrá vivir en el futuro, recurre a una argucia, digamos a una estrategia fraudulenta. ¿Qué es lo que hace? Se acerca a los deudores de su amo y le dice tú a mi amo le debes tanto, venga te disminuyo la deuda, borro lo que le debes y te pongo la mitad y así lo hace con todos sus deudores, de manera que ellos cuando sea despedido le deban un favor y así pueda seguir viviendo. Claro, lo sorprendente de esta parábola es que concluye alabándole a este administrador, dice y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Qué sorprendente, ¿no? Esta alabanza. Bueno, obviamente tenemos que entender cuál es la enseñanza, no podemos ser como esos estudiantes que van a un examen habiéndose aprendido de memoria unas frases pero sin entender su sentido. Esto es una metáfora, obviamente, es una metáfora, una metáfora en la que se utiliza como un argumento a forcior y que se dice, es decir, si por ejemplo se dice, si para las cosas de este mundo nos esforzamos tanto, cuanto más nos debiéramos de esforzar para las cosas de Dios. Por eso concluye el evangelio diciendo, ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Los hijos de la luz, los hijos de Dios, debieran de ser más espabilados, se debieran de esforzar más como hacen los hijos, los hijos de este mundo. Para entender también con un ejemplo práctico, como aquí se está utilizando un argumento a forcior y hay un apotegma de los padres del desierto que son, los apotegmas son como un lugar en el que se recogen, se recogen un libro en el que se recogen las enseñanzas de los padres del desierto, en el que se cuenta que un monje del desierto se cruzó con una mujer que iba mal vestida, vestida con poco pudor, de una manera provocativa y entonces el monje rompió a llorar y cuando le preguntaron a ese hombre, a ese monje por qué lloraba, él dijo, esta mujer pone más empeño en agradar a los hombres del que yo pongo en agradar a Dios. Bueno, y ahí un ejemplo concreto en este apotegma del desierto de lo que podría ser lo que acontece en esta parábola. Obviamente no se está alabando ni poniendo como ejemplo la injusticia, la corrupción que comete ese administrador, sino que se está tomando pie de ella para que entendamos cómo nosotros debemos de ser verdaderamente astutos, cómo tenemos que pensar y discernir siempre buscando el bien, nuestro bien espiritual, el de la salvación de nuestra alma por encima de todo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.